¡Suscríbete! Hoy tenemos además un programa muy variado. Vamos a empezar con un tema del año 1969, con una cantante que fue nada más y nada menos que Eurovisión. Salomé. Salomé. Recordamos ese vivo cantante. Vamos a verlo. Una profunda esperanza, que un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo cantando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Y después de este vivo cantando, vamos a seguir cantando. Claro que sí, y nos vamos a ir cantando y de fiesta. De fiesta con Rafaela Carrá. Esta italiana, no había salido todavía Rafaela Carrá. Efectivamente. Nos gusta mucho. Qué extraño. Además, me apetece bailarlo. Vamos a bailar, vamos a vivir la fiesta. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. No quiero ese día más lo abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántos precios he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche, en esta noche. Ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Y me ha dicho que era culpa suya. Al te abro con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira, ¿por qué hago yo esta fiesta y me lo pones? Es fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Si un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira, ¿por qué hago yo esta fiesta y me lo pones? Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Pedro, y de la tempestad de la fiesta de Rafael Acarra, vamos a ir un poquito a la calma. Como decía ese filósofo, después de la tormenta siempre viene la calma. Así es. Año 1990, de Fugis. Interpretaron un tema antiguo, un Kilimisofli, que sin duda fue todo un exitazo. Después llegó Pitingo y lo partidió. ¿Tú te acuerdas del vídeo, no? Me acuerdo, me acuerdo, pero vamos a verlo. Nos vemos. Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Come on Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words killing me softly With his song We got your song I heard he had to stop And so I came to see him And listen for a while And there he was And there he was This young boy Stranger to my eyes Scrumming my pain with his fingers Scrumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his soul Killing me softly with his soul Telling my whole life with his words Killing me softly with his words We want to dedicate this to the hardcore Check it out I felt all blush with his words Embarrassed by the crowd I felt he found my letter And read each one out loud I prayed that he would finish But he just kept right on Strumming my pain with his fingers One time Singing my life with his words Two times Killing me softly with his soul Killing me softly with his soul Telling my whole life With his words Killing me softly with his soul Killing me softly with his words Hey... La 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 La, la, la La, la, la La, la Den metric del país ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba esperando a que en Televisión Española dieran las campanadas y nos comiéramos las uvas. Bueno, pues recordamos algunos. Vamos a recordar algunos de estos últimos anuncios. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo alcanzaremos. Este es desde siempre nuestro mejor deseo. Banco Bilbao Vizcaya. ¿Tú sabes lo que pasó aquí hace 20 años? ¿Justo aquí, mamá? No puedes imaginar lo emocionante que fue. Al mundo entero quiero dar un mensaje de amor. Plantar un árbol, contemplar las aves al volar y a todos juntos enseñar las cosas que entienden con boca a cola. La sensación de vivir. Al mundo entero quiero dar un mensaje de amor y a todos juntos compartir con boca a cola. La sensación de vivir es muy bueno. La sensación de vivir es la realidad. La sensación de vivir. Y vamos ahora con una cantante que va a pisar suelo granadino en el mes de marzo. Es muy poquito, efectivamente. Paloma San Basilio, además es la segunda incursión eurovisiva que hacemos hoy. Porque sí, fue Salomé en el año 69, Paloma San Basilio lo hizo a principios de los años 80 con esta fiesta que terminó. No quedó en un puesto excesivamente bueno, quedó en mitad de la tabla, como el Granada más o menos. Oye, estás un poco hoy, te noto un poco nostálgico. Yo entiendo que termina el año, pero tenemos que dar gracia porque vamos a comenzar otro, ¿no? Sí, no ha sido un buen año, pero bueno, esperemos que 2014 sí lo sea. Pues apúntate a la fiesta de Paloma San Basilio. La fiesta terminó. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó. Dijimos, se acabó. ¿Qué andas buscando? Amor, amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más, no hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor, me sabes sin querer, tal vez porque te amamos. Y ahora no, la fiesta terminó, ya no hay más que tierra entre tú y yo. ¿Para qué echar más niña al ver si el fuego se ha apagado ya? Dímelo. 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 Me encanta este tema. Se acabó. Porque María Jiménez se arranca. Fíjate cómo está marcado hoy el día. La fiesta terminó, se acabó. Empezamos yéndonos de fiesta. Sí, sí, está todo encajado. Cantante de 1950, nació esta Sevilla en el año 50 y estuvo dando guerra mucho después. Sigue dando guerra. Sigue dando guerra. Sigue dando guerra. De hecho se fue a una isla y todo. Pues recordamos a María Jiménez con Se acabó. Ole. ¡Ale! 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 ¡Agua! ¡Ale! 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 Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conocía Y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco Y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Esta no podía faltar en el retrovisor de hoy Es nuestra gran canción de fin de año en España Claro que sí Mecano Mecano, un año más Qué bonita ¿Quién no ha cantado esa canción durante sucesivas Nocheviejas? Pues sí, la verdad es que es una canción bonita Que representa lo que se vive en la Puerta del Sol Cada noche de fin de año como esta Pues recordamos entonces A Mecano A Mecano En la Puerta del Sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el ágil Ica bueno ya, mi Marte del Sol Y el árbol ya está Los petardos que doran sonidos de ayer que acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó, no más Y en el reloj de antaño como diario un año Cinco minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balante, reloj, vuelve y malo Cinco minutos antes de la vuelta atrás Marineros, soldados, romperos, los amantes andantes Y alguno de los locura desvistado Entre guinos y pitos, los españolitos Enormes bajitos, hacemos por una ve Agua, la ve Y en el reloj de antaño como diario un año Cinco minutos más para la vuelta atrás Hacemos el balante, reloj, vuelve y malo Cinco minutos antes de la vuelta atrás Y aunque para las uvas hay algunos verbos Hacemos el balante, reloj, vuelve y malo Hacemos el balante, reloj, vuelve y malo Hacemos el balante, reloj, vuelve y malo Y Еще 30 Que pedimos a Dios, que pedimos a Dios Que en el año que viene a stands Y Dios, voy a ser Dios La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán, y las uvas y el alquilán. Y al fondo, presa. Bueno, Pedro, hasta aquí el último retrovisor del año 2013. Pues sí, ha sido un año bueno, yo creo que ha sido un año bueno para el retrovisor, más que nada, porque ha nacido en este año. Ha nacido y yo creo que le ha gustado a la gente. Le está gustando mucho a la gente, así que esperamos que el año que viene, es decir, mañana... Continuaremos dando guerra con los grandes temas, las grandes bandas sonoras, para que ustedes lo recuerden. Ya saben que nos pueden hacer sus peticiones, que todavía no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho, efectivamente. Elretrovisor.tg7.granada.org O también hacen clic en Me Gusta en nuestra página oficial de Facebook. Le dedicamos este programa entrañable a toda la gente que se ha querido enganchar. Claro que sí, que sigan enganchándose, que vamos a seguir dando mucha caña. Sean felices y feliz año nuevo.